Ya está aquí en el programa ¡Es de nuevo! ¡Mire ocho metros! ¡Mira la pintura! Si ella es la chama, yo soy el cocharca ¡La chama en el programa! ¡Alexandra, vete, es la chama! ¡Veamos la... ¡Veamos la... ¡Veamos la desartar, oye! Por favor, chama No, no guardes el celular ahí que se dobla Gracias Ten cuidado Gracias, claro ¡Qué linda, chama! ¿Cómo está, chama? Muy bien, encantado, está aquí Con un poquito de miedo porque ustedes son... ¡No! La muerte Nosotros pilitas dilatadas Ya, a ver... Bueno ¡Oh! ¡Nos escondemos! ¡No se vio, por favor, otra vez! ¿Qué? ¡Ultra! 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 ¡Baila marinera en el ultra! ¡Hala, mierda! ¡Está re pasada de pepa! ¡Ya! Bueno, bueno, chama En ese momento, 10 Claro ¡Y ahora! ¡Es... ¡Es un tarado! ¡No, no! ¡Está mexicano! ¡Con la boca llena! ¡Es que... ¡Está mexicano!